Referente al pomposo anuncio que a través de diferentes medios de comunicación hizo con tanta laraca, el representante Ape Cuello, sobre la puesta en funcionamiento de una ruta aérea huachica Bogotá que realizaría Satena en menos de un mes y donde personalmente el senador Antonio Sanguíneo hizo algunas salvedades teniendo en cuenta que el aeropuerto Acaritama no cuenta con torre de control dotada de equipos, controladores, no cuenta con cuerpo de bomberos, tampoco cuenta con oficinas, sala de espera, agua potable, enrutadores de pista, ni suministro de combustible para aviones y de los 1.600 metros de pista solo le construyeron 1.200. ¿Qué pasaría con las 400 restantes? se pregunta el senador. Pues bien, la aeronáutica civil respondió derecho de petición sobre la puesta en funcionamiento de vuelos comerciales a huachica Bogotá que operaría Satena y manifiesta que no hay solicitud y explica las condiciones en que se encuentra la terminal. De manera pues que está en veremos la puesta en marcha del aeropuerto de Aguachica.